Miren, aquí en esta parte de esta hacienda Se dicen muchas cosas tenebrosas Que hay un gran tesoro, pero que no lo puedo sacar Porque en la noche no hay quien aguante No hay quien aguante todo lo que se oye Aquí se ve que han escarbado ¿Qué les parece amigos? Miren, aquí está Les comento que hicieron un fraccionamiento Se llama Hacienda Real Este fraccionamiento está aquí pegado a las ruinas de Hacienda Como pueden ver Miren Aquí era un canal de aguas Que pasaba Aquí se sortía la hacienda de agua Una agua bien limpia, bien bonita Como pueden ver Ya están las puras ruinas Se acabó el canal de agua De agua limpia que había Aquí era el estanque El estanque de agua Aquí pasaba Pues aquí nacía el agua pues más bien Aquí nacía y ya se sortía en toda la hacienda De agua limpia Aquí está la barda Ya hay la barda para acá En condiciones del fraccionamiento ese De Hacienda Real Es nuevo Tiene poco que Que no está en movimiento Y en uso Como pueden ver Aquí están las puras ruinas Pues de lo que fue La gran hacienda De Arroyo del Medio O Hacienda Real Vamos a ver como pueden ver aquí era una chulada de asiento pero pues todo se acabó todo quedó en ruinas mis amigos todo quedó en ruinas todo esto por hacienda de adobe como pueden ver árboles viejos que están podriendo en el canal que les decía por aquí pasaba miren qué les parece que pasaban las aguas ahí está la enramada las ruinas de lo que fue la hacienda próspera y hermosa qué les parece puras ruinas quedó amigos nada más pues miren mis amigos hice un gran esfuerzo en venir aquí a esta estas ruinas de hacienda de arroyo del medio o hacienda real aquí es una hacienda como les comento ya ya quedan las puras paredes pero todo esto con mucha historia porque aquí vivió gente de mucho dinero poderosa que por razones solvias que dejaron la hacienda o vendieron o regalaron pues no se sabe verdad pero así fue la historia amigos amigos les encargo que se suscriban a mi canal que es francisco maldonado y así me ayudan y así me ayudan a que yo siga adelante haciendo más vídeos para todos ustedes amigos hasta pronto y dios nos bendiga a todos que pase un buen día como podemos ver esta esta fue la historia de de hacienda de arroyo del medio o hacienda real vamos a darles pilón para que no digan que somos gachos eh ahí está siempre el mar no y el río del medio ahí están las ruinas de la hacienda real amigos por última vez Aquí era un gran corral, donde tenían las vacas y los caballos. Aquí en esta parte ya vamos para afuera. Ahora, como pueden ver, amigos, dicen que toda esta vida tiene un principio y un fin. Y pues esta hacienda le llegó a su fin y pues ya nomás quedaron las puras paredes. Como podemos ver, como lo ven, amigos, espero que les haya gustado esta hermosa historia de aquí de Hacienda Real o Hacienda Arroyo del Medio. Ya llegamos aquí, aquí a la calle. Y pues como podemos ver, esto fue la hacienda hermosa y bonita. Aquí en esta parte también se pone un kian y los sábados de mucha gente que viene a venderse mercancía, como podemos ver. Hay muchas cosas que uno puede ocupar. Y pasando la calle, continúa la otra parte que les decía de la hacienda, como pueden ver. Entonces, aquí este tiangui se pone nada más los sábados. Y se pone bonito. Aquí toda la gente viene, hace sus compras y ya se va, amigos. Hasta pronto. Hasta pronto.